Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de TIP Geotécnico. Gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quisiera hablarles del BIM en Geotecnia, un tema de mucha actualidad. Y quisiera referirme al estado actual de implementación y algunas ideas sobre el uso futuro y algunos elementos que les pueden servir a ustedes para implementarlo. Y ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores, que en este caso somos nosotros mismos. Le invitamos a visitar nuestra página web en la que estamos desarrollando una comunidad geotécnica. Hemos hecho algunos avances que le pueden ser interesantes. E igualmente, si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que el sistema le envíe una notificación cada vez que estemos transmitiendo en vivo o cuando subamos un BIM. El BIM en Geotecnia. Ese es el tema que vamos a presentar el día de hoy en este vídeo. Primero quisiera hacer un comentario de introducción. A mí me parece que todos los modelos BIM deberían tener como cimentación o fundación, como decimos el lado de acá de Atlántico, la geotecnia. Bueno, al menos eso es lo que quisiéramos los que nos dedicamos a esta profesión en la que nuestro mejor trabajo no se ve. ¿Qué es el BIM? El BIM equivale a las palabras Building Information Modeling es un concepto relativamente nuevo para la industria de la construcción, aunque realmente no lo es tanto para la industria de la ingeniería mecánica o la fabricación de prototipos industriales. Con sus inicios en los últimos años en la industria de la construcción, la industria ha empezado a asimilar su utilización, pero hay relativamente pocos proyectos en los cuales el BIM se ha implementado de forma integral. La pregunta, ¿usa BIM en sus proyectos? ¿Conoce alguna aplicación en Geotecnia? Deje debajo el comentario para participar en el grupo. Si tiene alguna idea o algún concepto, algún proyecto, algo que nos pueda mostrar de Geotecnia, sería muy interesante para compartir. ¿Cómo se hace para compartir? Abajo tiene el espacio donde dice su comentario. Ahí, por favor, deje cualquier duda, comentario o consulta y con mucho gusto las leeremos y responderemos. Igualmente, esto sirve para los otros compañeros que ven los vídeos en el futuro de forma de que esta conversación se continúa. ¿Qué es BIM? BIM es muchísimo más que un modelo atractivo 3D del terreno que hacen los arquitectos o que hacen los proyectistas. Yo pienso que es algo muchísimo más. BIM va de transferencia de datos y flujo de información y en cierta forma de la creación de conocimiento. Este último aspecto lo vamos a explicar al final de esta conferencia de cómo se puede crear conocimiento a través de información y datos. BIM es sobre las personas que trabajan en equipo con un objetivo común en un entorno cuerpo compartido. ¿Cuál es la definición oficial de BIM? BIM o Building Information Modeling es un proceso para crear y administrar información sobre un proyecto de construcción a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Esta parte es muy importante es a lo largo de todo el proyecto. Uno de los resultados claves de este proceso es el modelo de información de la edificación o realmente la descripción digital de cada aspecto del activo que se ha construido. Ahora más adelante voy a darle el ejemplo de cómo se hace eso en la geotecnia. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Bueno, la integración de datos geotécnicos tiene el potenciar de mejorar muchísimo el proceso de BIM ya que la mayoría de los proyectos que yo he visto no tienen en cuenta los datos subterráneos y estos serían de mucha utilidad porque es parte del proyecto. Igualmente, existe la necesidad en la industria de la construcción de que se trabaje de forma más eficiente. BIM permite eso. BIM además nos permite hacer más con menos y quién no está interesado en obtener más a menor coste. Debajo les voy a dejar varios ejemplos para que ustedes los puedan ver. No vale la pena mencionarlos todos. Hay cinco ejemplos de aplicaciones de BIM en geotecnia donde hay aplicaciones en Escandinavia, en Inglaterra, en los Estados Unidos para que ustedes vean cómo se implementa. Abajo están colocados. Quisiera hablarles de los formatos de transferencia de datos. Específicamente hay dos que yo conozca. Uno está publicado por la Asociación de Especialistas en Geotecnia en Inglaterra. Ya va por la versión 4.04 y es un formato con el cual ya se establecen los códigos y los elementos y los campos con los cuales se hacen las transferencias de datos. O sea que ya los programas de software están trabajando con ese formato que permite la transferencia y el intercambio de datos. También está el sistema DIGS del Colegio de Ingenieros de Estados Unidos, la American Society of Steel Engineers que específicamente a través del grupo de Geotecnia lo ha desarrollado. Ese va en la versión 2.0 y esos datos son intercambiables entre uno y otro formato. Solo hay pequeñas diferencias semánticas en cómo se utilizan. Pero ya es un avance muy importante de cómo podemos empezar a transferir los datos y cómo los podemos integrar en nuestros estudios. Abajo les voy a dejar los dos formatos de transferencia para que esté interesado lo puedas descargar y pueda avanzar en este tema. Más información. Muchas veces nosotros dejamos debajo donde dice mostrar más un montón de información. Esa información si usted le da mostrar más abre una ventana que encuentra usted todas las cosas que se hacen referencia a este vídeo en la cual normalmente escribimos un texto damos informaciones adicionales y elementos para la descarga. Vamos a hablar un poquito de los datos y del proceso BIM de una forma correcta. En principio los datos es la mínima unidad semántica y son elementos primarios de información que por sí solos no son relevantes. Pero si nosotros los utilizamos pues nos permite tomar decisiones. Por ejemplo la cohesión la densidad del terreno son datos que si bien de una forma aislada no tienen propósito si están aislados del contexto de la obra si sirven como base para apoyar la toma de una decisión o elegir un método de construcción. El siguiente paso es coger esos datos y generar información. ¿Y qué son? ¿Qué es información? Información es un conjunto de datos procesados que tienen un significado o sea quiere decir que tienen una relevancia de propósito y de contexto para que los datos se conviertan en información deben cumplir las siguientes características uno debe estar contextualizado o sea quiere decir que tiene que haber están dibujados en un contexto y además entenderse el propósito para el cual se generaron. Lo mismo deben estar categorizados tener un montón de datos como tenemos normalmente en los proyectos guardados en papeles en diferentes sitios pues no tiene un uso que podamos integrarlo y compartirlo entonces una vez que se contextualizan los datos se categorizan y se pueden utilizar para calcular diferentes procesos por ejemplo procesos matemáticos o estadísticos entender el modelo del terreno también hay que corregir esos datos para que sean una buena información muchas veces en un ensayo de laboratorio hay que descartarlo sustituirlo por uno más avanzado o introducir información de geofísica y toda esta información debe estar condensada con todo eso en la mano es que somos capaces de generar conocimiento y este es el propósito del BIM conocimiento es que mezclar los datos y la información con la experiencia con la información con los modelos numéricos que estamos usando y sobre todo con el know-how de las decisiones que se tomen en un proyecto por eso es que es muy útil el sistema BIM en el cual tomamos unos datos los convertimos en información se genera conocimiento que se permite comparar nos permite predecir consecuencias y además calcular costes ¿de qué forma? bueno el BIM en geotecnia por ejemplo podríamos integrarle las fotografías aéreas le podríamos integrar todas las informaciones que tenemos en los sistemas de información geográfica información hidrogeológica información del suelo toda esa información que es pública y que está en bases de datos que se podían integrar imagínense un proyecto una carretera que le podríamos meter toda la geología que ya está contextualizada de esa forma la geología es una herramienta fundamental y si esos mapas geológicos están disponibles pues se introducen en ese modelo igualmente el estudio de gabinete cuando se hace correctamente genera una cantidad de datos que deben ser parte de eso y correlacionarlos con puntos geométricos de tal forma de que integremos la topografía se coloquen los mapas históricos las fotografías aéreas se puede hacer un vuelo LIDAR y sacar los elementos que encuentran en superficies actualmente se puede introducir inclusive videos de la ejecución de la obra o de los elementos que se están desarrollando se pueden introducir también fotos georreferenciadas que son muy útiles ya Google Earth lo hace usted puede poner una foto de un viaje georreferenciada pues lo mismo corresponde a utilizar BIM hay que hacer un proceso de análisis de esa información para poderla dar un valor y dibujar por ejemplo los planos como construido fíjense que también se le podría introducir las referencias técnicas que tengan que ser relevantes con respecto al proyecto entonces está contextualizándose todo en un solo sitio se pueden colocar las cantidades de obra con lo cual se pueden poner precios a las unidades que se van a ejecutar y se pueden tomar decisiones operativas en respecto a diferentes soluciones con diferentes costes se pueden introducir los cálculos geotécnicos que justifican esas soluciones que hemos planteado se pueden introducir también todos los datos de la investigación geotécnica para uso presente y para uso futuro esa información geotécnica que es tan costosa que son los sondeos el ensayo de laboratorio el análisis de esa información es muy interesante poderla georreferenciar e introducirla en un solo elemento los planos de proyecto obviamente tiene que estar ahí metido y para eso es lo que utilizamos el BIM actualmente pero fíjense la cantidad de cosas que podríamos meterle si el BIM empezara por la geotecnia igualmente se le podrían introducir elementos del proceso de construcción para que quede los planos como construidos muy bien documentados y por qué no hasta los detalles de los ensayos de laboratorio todos esos elementos pueden formar parte del BIM en geotecnia siempre y cuando utilicemos los formatos de transferencia de información tal como por ejemplo como el AGS 4.0 o el DICS 2.0 cualquiera de los dos valdría debajo les recuerdo están los formatos y la forma de transferir la información para que ustedes ya empiecen a explorar ese camino bueno amigos ya tenemos una herramienta en la cual nosotros los que dedicamos la ingeniería geotécnica deberíamos ser la base y la fundación en la cual se puede ahorrar mucho dinero utilizando un software se centraliza toda la información se georreferencia y convertimos datos simplemente que están hoy en día en hojas de PDF o en computadores o en planos todos integrados en un solo sitio para que esos datos sean una información útil para tomar decisiones y por qué no generar un conocimiento que haga las obras más eficientes y menos costosas muchísimas gracias por su atención amigos y hasta la próxima ¡Gracias!